Cuando veamos una imagen así, ¿qué pensamos? El corazón, un examen, es un símbolo tal vez de la vida, ¿verdad? Cuando está el corazón latiendo es que hay vida. Esta semana me tocó una experiencia interesante. Estuve con una persona que, un joven, tiene menos de 30 años y ya tiene cáncer terminal. Y él creció en la iglesia, pero cuando llegó a las edades de la universidad, dijo, bueno, después me reconcilio con Dios y voy a buscar mis cosas. Y voy a, él buscó muchas cosas intelectualmente hablando y se metió donde no tenía que meterse y de repente tiene una realidad que lo confronta. Y de repente está pensando en su vida después de esta vida, más allá de la vida. Cuando hablamos de la vida más allá de la vida, ¿qué hablan en la calle? Quiero escucharlos ustedes, ¿qué pensamientos hay en la calle acerca de la vida más allá? Ok, que hay una vida más allá y que vamos a vernos con gente. Y hasta dejó de existir, ¿ok? Esa es otra cosa que está en la calle. La gente dice, bueno, ya dejó de existir y no hay vida después, más allá. ¿Cómo? También hay gente que cree en la reencarnación, ¿ok? Bien, ¿qué más? En la resurrección, ¿ok? Eso es lo que nos dice la Biblia y vamos a hablar de eso. ¿Y cuántos han escuchado o ustedes mismos han dicho, bueno, después me preocupo de eso, cuando esté viejillo, cuando esté enfermo, pero por ahora voy a vivir la vida loca. ¿Cuántos han pensado así? Yo no, dice. Ya estoy viejillo, dice. Pero es un pensamiento, después me ordeno, ¿verdad? Y a la hora, hemos estado hablando en estos, en estos meses pasados acerca del evangelismo y un tema que se habla es este, ¿qué va a pasar después de esta vida? Más allá de esta vida. Y quiero hablar de un tema introductorio, esta es una serie que vamos a arrancar hoy y vamos a continuar durante algunos meses. Pero quiero arrancar con cuatro posibilidades generales de las que acabamos de hablar. La primera es, cuando nos morimos, dejamos de existir. Esta doctrina se llama aniquilamiento. Es la manera en que se dice, momento, vivimos esta vida y de repente dejamos de existir. Y es como un fósforo, ¿verdad? Se arrancó la vida en algún momento. Y cuando se quema, se quema. O me quemo yo. Ahorita tiene como un 30%. 40%. Murió. Ya no hay nada más que quemar. Solo la iglesia. Esa es, digamos, una manera de hablar de la vida más allá es, no, después de esta vida ya no hay nada, es como una flor que vivió sus semanas, sus días y de repente se pudrió y ya es polvo y ya dejó de existir. Algo que pasa con estas personas es que hay cero esperanza. Si yo no disfruté aquí, hasta ahí llegó. Si yo no, ¿verdad? Encontré mi razón de ser en esta vida, hasta ahí llegó. Hay cero esperanza. Y el apóstol Pablo habló acerca de esto. En primera Corintios 15, cuando él habla acerca de la resurrección. Un capítulo muy famoso de la resurrección dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Nosotros aquí en la iglesia tenemos una esperanza mucho más allá de esta vida. Y de hecho, si nuestra esperanza en Cristo y vivimos para que tu vida sea mejor y que Cristo te va a ayudar con tus problemitas, sí, es cierto, nos va a ayudar con nuestros problemitas, pero esto no es la esperanza que tenemos. Tenemos una esperanza mucho más allá. Y si tenemos una vida dura, que algunas de nosotros y alguna gente tiene unas vidas más duras que otras, y uno dice, no, no es justo, pero esto es lo de menos. A fin de cuentas se va a ejecutar la justicia. Y las personas que creen en el aniquilamiento, es un poquito, también, es un poquito contradictorio con lo que Dios ha puesto en los corazones de las personas. Y Salomón, tal vez en Eclesiastes fue el mejor que habló de esto, dice, en su momento Dios hizo todo, lo hizo todo hermoso, y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. Y aún personas ateas, que piensan que Dios no existe, tienen algo adentro que los hace pensar en la eternidad. Y por eso, los arqueólogos se encuentran, los egipcios, ¿verdad?, enterraban a sus reyes y ponían, hacían momias, y hacían pirámides, y metían ahí provisiones, ¿para qué? Para la vida más allá. Y en todas las culturas del mundo, aún en las indígenas de Costa Rica original, los enterraban con, con sus herramientas y sus cosas, para que en la vida más allá, tuvieran sus provisiones. los hindúes quemaban a los dos cuerpos de sus muertos y tiraban a sus esposas ahí también para que estuvieran con las esposas en el más allá, los vikingos hacían cosas similares. Y, ¿verdad?, sí o no, todas las culturas, o la mayoría de las culturas, tienen una noción del más allá. Entonces, el aniquilamiento en un sentido no hace sentido con ese entender la noción de la eternidad que Dios puso dentro de cada ser humano. Otra noción que hay es cuando morimos, todos vamos a ir al cielo. ¿Verdad? Esa es una noción muy popular. El aniquilamiento, esa segunda doctrina se llama la doctrina del universalismo, que es, a fin de cuentas, Dios va a salvar a todos, porque Dios es tan carga y tan amoroso que no dejaría a alguien sin llevarlo al cielo. El primero en pensar de esta manera fue un líder de la iglesia en el año 250 después de Cristo. un tipo llamado Origen y él empezó a hablar de esto, eventualmente declararon que esto era una herejía, pero sacudió la iglesia en ese momento. Pero en los años 1800 resucitaron los pensamientos de Origen y los hicieron populares hoy en día otra vez. y no sé si ustedes han ido, ¿qué dichos hay en los funerales acerca de los muertos? Todos son buenos y todos se van al cielo, ay pobrecito, está en un mejor lugar decimos, ¿verdad? No importa si odiaba a Dios, no importa nada, está en un mejor lugar, ese es el conocimiento, la manera en que se habla. ¿Algún otro dicho que han escuchado? Descansa en paz, no sabemos dónde pero está en paz, ¿verdad? Sí. Y hay algunas variantes, en un sentido la doctrina católica del purgatorio, es esto, ¿verdad? Fulano fue malo pero entonces va a pagar durante algunos cientos de años o miles de años, no sé, pero eventualmente va a pagar ¿y qué? Y ya, ya canceló su deuda y entonces ¡plín! entra al cielo y si damos unas indulgencias lo aceleramos el proceso, ¿verdad? Pero viene a ser lo mismo, la doctrina del purgatorio es una versión de esto. La última, hay un libro que salió hace apenas cuatro años de un pastor muy famoso en la televisión, de hecho muy bueno en su manera de presentar y él publicó este libro que se llama El amor vence. Van a tener que hablar en portugués para leerlo si no saben inglés porque en español no lo sacaron, pero el subtítulo del libro dice un libro sobre el cielo el infierno y el destino de todas las personas que han pasado por la tierra y yo recuerdo hace unos años que salió el libro y sacudió el mundo teológico este pastor tan famoso dice el amor va a ganar Dios es tan amoroso que va a salvar a todos pero lo nunca lo dice de una manera muy elegante muy convincente intelectualmente y aquí hay una cita de lo que él dice dice el amor de Dios va a derretir cada corazón endurecido y aún los pecadores más depravados eventualmente soltarán su resistencia y se volverán a Dios entonces este este tipo dice que es como todos eventualmente se van a enamorar de Dios te vas a aburrir después de 135 años de estar en un lugar no sé cuál será aburrido solo entonces empiezas a enamorarte de Dios y cuando ya estás enamorado de Dios Dios te recibe y eventualmente todos llegaremos a ser salvos pero ese eso no no es lo que la Biblia dice inclusive el autor de este libro dice no me estoy basando en la Biblia él dice me estoy basando en el carácter de Dios porque Dios es tan amoroso que no no mandaría a castigo eterno a alguien eso es lo que él dice y es una toda esta doctrina del universalismo es una doctrina muy tolerante y de hecho dicen que todos los caminos llegan a Dios esto anda en la calle si o no aquí en Costa Rica se escucha todos los caminos ahí los hindúes vayan los judíos también los que no creen en nada también los que se sientan a adorar su tarjeta de crédito también eso lleva al cielo y todos los caminos llevan al cielo y es es muy ecuménica esta esta doctrina este enseñanza y se está poniendo muy popular ¿cuántos la han escuchado? ¿cuántos han argumentado con gente que habla así? es complicado cuesta cuesta esto contradice varias cosas en primer lugar contradice lo que dice la Biblia el segundo lugar contradice la justicia porque no es justo y en tercer lugar va en contra de la obra redentora de Cristo porque ¿para qué murió? si de fin de cuentas todos van a ser salvos ¿para qué se molestó Jesús en venir vivir esta vida aquí a sufrir y después en la cruz y a ser rechazado por su padre todo lo que pasó ¿para qué? no tiene sentido para nosotros que tenemos esa fe y no podemos permitir soltar y decir ay sí es cierto Dios va a redimir a todos entonces esas son las primeras dos cuando morimos dejamos de existir la segunda a fin de cuentas todos van a ser redimidos la tercera que mencionaron es cuando morimos regresamos a la tierra y esa doctrina se llama la reencarnación esta la hemos conocido más tiempo hay menos personas en la calle que lo creen pero las personas que están en la calle que lo creen ahí están y también se hizo moderno y se hizo popular hace unos años para gente no solo gente del otro lado de la tierra sino gente entre nosotros ah sí Dios ¿verdad? en una vida anterior yo fui reina en una vida anterior yo fui príncipe ¿verdad? y la gente algunos hasta en la tele hablaban de que se conectan con sus versiones anteriores y todo ¿cuántos han conocido no en la tele sino a una persona que piensa así? ¿ok? entonces un poquito menos popular que el anterior pero sí existe esto también niega la obra redentora de Cristo y también niega la palabra por cierto un símbolo que usan los de reencarnación por si ven un tatuaje por ahí es algo similar a eso ¿verdad? entonces estas personas piensan que ahí tienen sus ciclos ¿verdad? pero ¿qué dice la palabra? Hebreos 9 dice está establecido que los seres humanos mueran ¿cuántas veces? una sola vez y después venga el juicio está establecido Dios lo establece ¿ok? entonces esa reencarnación no puede va en contra de lo que Dios estableció y aquí mismo habla de la cuarta opción que queremos presentar y es después de aniquilamiento de universalismo reencarnación nosotros creemos que después de la vida de esta vida hay un juicio y un juicio y una condenación o una redención y esta es la doctrina que dice la Biblia la doctrina bíblica y vamos a entrarle a eso en esta serie conocer un poquito más de cómo funciona vamos a darle una pincelada a los juicios hoy apenas porque ahí podría ser toda una serie acerca de eso pero el objetivo mío en esta serie es hablar del infierno y hablar del cielo y creo que tenemos que prepararnos más y entender más y vamos a hablar de la un poquito de la polémica que hay al respecto entonces después de esta vida está establecido dice ese versículo que después el juicio el juicio tomará lugar al final después de esta era ok ahora hay un juicio para nosotros ¿cuántos sabían que nosotros también tenemos un juicio? para los santos en virtud de su fe en Cristo Jesús seremos seremos juzgados por nuestra obediencia a Cristo y el juicio no es no define si vamos a entrar al cielo o no eso ya Jesús lo arregló pero define los premios que tendremos en el cielo ok y ahí vamos a tener que postergar eso a otra serie en otro momento porque es un tema largo muy bonito pero si están anotando pueden anotar segunda de Corintios 5.10 ese es el juicio del tribunal de Cristo se llama y todos nosotros estaremos delante de Cristo y Cristo va a premiarnos de acuerdo a nuestras obras ¿tienen preguntas? con gusto segunda de Corintios 5.10 pero para los los que no hemos confiado nuestra redención a Jesús no hemos aceptado su oferta de salvación hay un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco que está en Apocalipsis 20 y ese creo que valía la pena que lo veamos si tienen Biblias abramos las Biblias Apocalipsis 20 del 11 al 15 Arón ahí tiene Biblias si alguien necesita dice así luego vi un gran trono blanco y alguien estaba sentado en él de su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho repitan después de mí según lo que habían hecho ok conforme a lo que estaba escrito en los libros el mar devolvió sus muertos la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego este lago de fuego es la muerte segunda aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego ok entonces la entrada al infierno el infierno es el lago de fuego se define por el libro de la vida pero hay otros libros y en base a eso cada persona será juzgada ahora nosotros ya hemos que hemos confiado en Jesús ya él fue juzgado en nuestro lugar y el juicio le llegó a él y entonces nosotros estamos eximidos de este juicio cuando lleguemos ahí Jesús va a decir yo pagué yo pagué y pase adelante pero el pase adelante es pase adelante al tribunal de Cristo a otro juicio diferente que tengamos los hijos de Dios ok pero algo que no tan interesante o importante en estos pasajes Olga ajá este es este es una una la segunda muerte es una muerte eterna nunca van a dejar de morir cuando hablemos del infierno en profundidad en las próximas semanas vamos a ver que es una muerte lo que más tememos de la muerte que es el proceso de morir en el infierno es eso todo el tiempo verdad entonces y si Jesús venció a la muerte en la cruz para nosotros y para los que no han confiado en Jesús es esa segunda muerte que ellos van a tener que pagar ellos ajá Carlos ok vamos a hablar de eso al final de este mismo mensaje hoy mismo entonces lo que está preguntando Carlos es cómo es que el infierno aquí el lago de fuego y cuál es cuál eso lo vamos a aclarar como en 20 minutos ok 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 para el micrófono entonces la primera muerte es la muerte física todo ser humano va a pasar esa primera la segunda muerte es la muerte eterna espiritual ok alguna otra pregunta con respecto a este pasaje o algo más no solo pregunta pero comentario qué más le llama la atención qué tendrán los otros libros es una pregunta yo me sospecho que son las las obras los hechos cada pensamiento cada cosa que tú dices o no dejas de hacer ahí Dios está anotando en una bitácora y al final es en base a esa bitácora que que se juzga a las personas la Biblia habla de un infierno aquí en la tierra creo que no lo que habla los que hablan de un infierno aquí en la tierra son la gente uy sí pero pero el infierno es un lugar especial de de tormento y de de juicio no sí no sé no sé de un libro apócristo hay muchos libros acerca al infierno yo para prepararme para esto he leído cuatro hasta el momento o estoy terminando de leérmelos es interesante es algunos están descabellados pero otros están hablando de lo que dice la Biblia pero el infierno final es ese lago de fuego el infierno actual o lo que llama aquí esta versión infierno en otras dice Hades o dice el Seol en el antiguo testamento el lugar de los muertos eso es un infierno temporal ok un lugar temporal para que después del juicio se van al juicio ok entonces ya otra vez en 15 minutos terminamos de hablar más en detalle de esa parte ok ajá buena pregunta está preguntando sobre el libro de la vida que si cuida que hay un pasaje que dice cuida que tu nombre no sea borrado ok como yo entiendo el libro de la vida está antes de la creación del mundo estaba vacío y cada vez que alguien confía en el Señor Dios lo anota en el libro de la vida el ahí entramos también en un tema de si la salvación se puede perder o no eso es todo un rollo enorme verdad yo últimamente en el último año he llegado a creer en la apostasía es posible apostatar de la fe y perder la fe cuesta pero es posible fue leyendo Timoteo y Tito donde habla de gente que naufragó de la fe y alguien un naufragio para mí es alguien que iba encaminado y dejó de encaminarse se le hundió el barco pero no es fácil hundir un barco tampoco verdad y entonces tampoco es que uy pequé y me dormí sin pedir perdón y voy a perder la salvación no creo que sea tan simple creo que alguien tiene que de veras que rechazar vehementemente la salvación y la obra de Cristo para que sea borrado pero eso es controversial y verdad para hay también una defensa bíblica de la de la salvación y que podemos confiar en que somos salvos no tenemos que andar viviendo ahí uy perdí la salvación creo que hay que te va a costar le va a costar a alguien perder la salvación así es como creo yo otra vez podríamos estudiar eso y es un tema interesante pero no quiero desviarme de esto es una buena pregunta ok entonces qué es lo que sucede un minuto después de la muerte esto es hemos hablado de morimos y eventualmente va a haber un juicio pero en el ínterim que hay entonces hay un ejemplo de el ladrón que estaba crucificado junto a Jesús y este ejemplo está en Lucas 23 se acuerdan un ladrón empieza a decirle si usted fuera suficientemente poderoso podría bajarse y empieza a blasfemar y el otro le dice cállate él nosotros merecemos estar aquí él no y después le vuelve a Jesús y le dice Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino es un caso de salvación muy interesante porque no vemos que hizo la oración del pecador no se arrepintió no lloró bueno estaba llorando porque estaba a punto de morir y estaba experimentando un dolor fuerte verdad pero no vemos todos los componentes sin embargo Jesús proclama sobre él y dice te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso le contestó Jesús en esa frase hay una hay tres palabritas que podemos ver el primero es hoy entonces no está Jesús dijo hoy hoy estarás conmigo en el paraíso no dijo vas a ir a rulearte durante dos mil quinientos años y después vas a despertarte y vamos a estar en el paraíso le dijo hoy estarás conmigo segunda palabra interesante conmigo conmigo el lugar donde ese ladrón iba a estar era el lugar donde Jesús iba a estar y yo solo me puedo imaginar Jesús murió antes que el ladrón porque el ladrón le tuvieron que quebrar las piernas unas horas después Jesús recibiendo ese mismo día a este ladrón y la tercera palabra es paraíso así llamó Jesús a este lugar de consuelo para los salvos pero este no es el cielo eterno esto es un lugar temporal si hay un pasaje que habla hay varios pasajes que hablan de que Jesús se fue al infierno son pasajes muy complicados de entender también y no quiero desviarme tampoco y no entendemos pero si tengo que creerle a Jesús de que hoy estaba con él no puedo decirle verdad que que aquí Jesús dijo hoy y después le dijo bueno la verdad llegó el martes al paraíso verdad no verdad si Jesús dijo que era hoy era hoy entender que hizo Jesús en el infierno eso es otro otro rollo ok pero ahorita que estamos hablando de esto si hay un lugar llamado paraíso para mí es un es un cielo temporal es un cielo actual para las personas que han confiado en Jesús pero que todavía no ha llegado el fin de esta era ok el fin de los tiempos hace unos años había una señora aquí en la iglesia que estaba muriendo de cáncer y yo tuve el honor de ir a visitarla el día antes que murió y fui a visitarla a hablar con ella y ella estaba preocupada por este a donde voy a ir ya ella no tenía la esperanza en que Dios la iba a sanar ella ya estaba la sanidad de ella vino en el momento que murió porque ya iba a estar en un lugar donde no tenía su cáncer verdad entonces si podemos decir que Dios la sanó pero la sanó llevándosela pero ella estaba preocupada Paul donde voy a ir no entiendo si la resurrección es dentro de unos años donde voy a estar y yo se lo describí de una manera muy simple pero creo que efectiva por a ellas yo le vi en el rostro donde ella descansó y es le dije alguna vez has ido a uno de esos hoteles que son de todo incluido verdad playa tambor y todos esos verdad de todo incluido tu check in es a una hora usualmente como a las 4 de la tarde y entonces tú digamos que entras al hotel a las 4 de la tarde sin embargo en la mayoría te dicen pero puedes llegar antes y te guardamos la maleta por ahí no vas a tener una habitación todavía pero puedes llegar a disfrutar de la piscina a comer a lo que quieras a las 4 de la tarde te vamos a dar una habitación si saben de lo que estamos esos hoteles ok si no han ido llévenme ok y yo le dije mira yo no sé donde vas sé que vas a estar con Cristo sé que vas a estar bien estás en el hotel pero de alguna manera no tienes habitación no tienes cuerpo todavía no entiendo como funciona pero tu maleta va a estar ahí guardada y a las 4 de la tarde en el momento de la resurrección vas a tener ser full miembra del hotel con una habitación propia y tu propia llave me entendieron la analogía pero ella ya estaba disfrutando está disfrutando del todo incluido sin del cielo sin tener habitación todavía ok o del paraíso sería en este caso ahora en el pasaje Pablo también habla acerca de este pasaje en 2 Corintios 5 dice así así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo todos toquen su cuerpo estamos ausentes del Señor pero estamos confiados y aún más queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor desde el momento que tu espíritu abandona este estuche estás con Dios sin estuche pero estás con Dios y tu estuche resucitado va a llegar al ratito pero ya estás con Él no vamos a ir a dormirnos no vamos a ir a un lugar extraño verdad no sé cómo va a ser no lo entiendo pero confío que lo que dice la Biblia sí es suficiente para tener fe que vamos a estar bien Pablo también dice que es un lugar mejor él dice yo yo estaría mejor allá pero la verdad prefiero quedarme acá porque y ya escribiéndole a las iglesias porque ustedes tienen tantos problemas y yo estoy aquí para ayudar pero de por sí puede estar bien allá entonces el segundo lugar es para los no santificados los que no han confiado su salvación a Jesús como yo entiendo van a un infierno temporal y aquí les pregunto a ver si hay por lo menos un abogado aquí hay aquí cuál es la diferencia entre la cárcel y la prisión ok entonces la cárcel es yo creo que este fulano hizo algo malo lo agarré con las manos en la masa pero no ha llegado su juicio lo meto a la cárcel para que no haga más cosas malas después se le hace un juicio y ya se le condena a la prisión o a la penitenciaría entonces como yo entiendo el Hades el Seol y todo eso es cárcel para los que no han confiado en Cristo esperando su día de juicio pero ya verdad Dios lo tiene en una cárcel que se llama el Hades en el Hades no hay gracia no hay amor no hay misericordia y ya están ya hay sufrimiento este no leímos en Apocalipsis el infierno en esta traducción decía infierno pero el Hades fue derramado dentro del lago de fuego entonces ahí es donde Dios agarra a todos los que estaban en esta cárcel y los echa en la prisión ok entonces ahí es ahí es donde amarramos esos dos ok buena pregunta alguna otra duda ok dentro de unas semanas hay una parábola de Jesús en Lucas 16 que habla de Lázaro y el rico vamos a entrarle a entender esa parábola porque ahí habla de estos dos lugares temporales ok y ahí la parábola tiene otro objetivo no es no está ahí para enseñarnos tanto acerca de Jesús viene a hablar de otras cosas pero podemos extraer algunas verdades con respecto a estos este paraíso temporal y este infierno temporal ok Juan 3 18 hablando Jesús con Nicodemo dice así el que no el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del hijo unigenito de Dios entonces es un juicio arreglado en un sentido hay un juicio pero ya está condenado ya lo único que nos falta es saber en qué calabozo el infierno le va a tocar y verdad nos reímos pero yo creo que sí el infierno tiene calabozos diferentes según las obras hechas eso lo vamos a ver en unas semanas es una no es una doctrina fija pero es una sospecha que yo agarro de algunos algunos versículos y vamos a hablar de esa sospecha entonces también de la lógica Dios hay personas en esta tierra que ofenden más a Dios que otras esos que ofenden más a Dios les va a tocar un infierno más rudo que las otras peor la condena es eterna para los dos pero uno va a ser más doloroso de alguna manera que otro no sé cómo pero hay unos versículos que nos dan esos indicios veamos un momento bueno les animo a seguir a leer todo el pasaje de Nicodemo Juan 3 16 dice para que todo aquel que en él crea no sé qué de qué está hablando del infierno Juan 3 16 que es el versículo más hermoso del evangelio ahí está ahí está el infierno mencionado un lugar de perderse entonces pero habla bastante léanse ese pasaje en la casa se los se los se los recomiendo y es todo esto es importante porque afecta nuestra evangelización yo podría tener la actitud bueno yo ya tengo mi tiquete tranquilo pero mi abuela no mi papá tal vez no mi amigo mi vecino la urgencia es una urgencia de que tenemos que pensar que no es jugando y eso es el valor de que vamos a tener en las próximas semanas al estudiar a profundidad el infierno vamos a salir mareados pensando cómo puede Dios hacer esto pero si él lo dijo uy tengo que evangelizar tengo que advertir a la gente lo que viene si no se encaminan con Dios una frase que me gustó en uno de los libros que leí fue esta las buenas nuevas solo son buenas si llegan a tiempo oh oh solo son buenas para la gente que se les llegó a tiempo va a llegar un momento donde ese tiempo se cierra y ahora son muy malas noticias y tenemos que entender cuáles son esas malas noticias para poder advertir a la gente y quedar libre suena feo no es que voy a decirles para que vean a ver qué hacen por amor tenemos que compartir a la gente pero al fin de cuentas no nos van a reclamar a nosotros tú no me dijiste y tenemos que ir con la esperanza de que confíen en Cristo y lleguen a la salvación ahora yo quisiera aprovechar que en esta reunión tenemos un poquito más de tiempo y hablar de algunas oposiciones que hay acerca objeciones que tienen con respecto al infierno y la primera es un Dios de amor no sería no sería un Dios que juzga y castiga ¿cuántos han escuchado esto? yo mismo lo he pensado inclusive nosotros lo he escuchado pero yo pero Dios tú eres tan una nota porque vas a a castigar ajá 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 sí es verdad es en hebreos dice un padre disciplina a sus hijos y de hecho una de las señales que tenemos nosotros los hijos de Dios es que si nos andamos portando mal Dios nos va a empezar a disciplinar si tú ves a alguien que se está portando mal y todo le va rico 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 preocúpese porque porque no tiene a Dios por papá ¿verdad? entonces en primera en Juan hay un versículo que todo el mundo sabe que dice Dios es amor y es cierto pero no es solo amor Dios es otras cosas también también entonces no podemos simplemente hacer una regla tres y todo lugar donde dice Dios reemplazarlo por amor y decir el amor va a castigar no es tan simple Dios también es justo y una justicia se tiene que pagar una justicia se tiene que pagar ajá Olga y se tiene que se tiene que se tiene que se tiene ¿Es cierto que es más fácil presentar un Dios de amor? Está bien, pero creo que Daniel hace dos semanas presentó muy bien la manera de evangelizar, de presentar las dos caras, la ley y el amor. Y Dios es justo con la ley y todos los que violamos la ley nos van a mandar al basurero, pero es amor y dio una salida y tenemos que presentar las dos juntas o por lo menos entenderlas y no podemos simplemente hablar de que Dios es tan carga que te ama y que te ama y es cierto que te ama, pero si no confías en Jesús te va a votar. El pecado se corrige con misericordia y con verdad. ¿Aaron? ¿Sí? ¿Verdad? Aaron, ese ejemplo que él está dando, una presentación buena de las malas noticias para después dar la salida, le da a la gente la urgencia de hacer algo al respecto. El problema de presentar solo el lado del amor es, yo estoy bien, pero Dios es amor, está bueno, ¿verdad? Pero de repente, uy, Dios es seno, está muy enojado conmigo. Entonces esa es otra, le da una urgencia diferente. Sí, entender la obra redentora La obra redentora de Cristo porque alguna gente que no entiende dice, pero ¿por qué Jesús manda a matar a su hijo? No tiene sentido, pero eso tiene sentido cuando entiendes que la justicia alguien tenía que pagar y Jesús pagó por todos los que aceptamos su regalo y así funciona. Hay una frase que a mí me gusta. Ahora, alguien dice, uno no puede solo amar, también tienes que odiar. Amor tiene su balance, si yo amo a alguien, voy a odiar a los que aman a ese alguien y voy a tener juicio contra ellos, ¿verdad? Sí, a los que odian a los que yo amo. Voy a poner un ejemplo con los hijos, ¿verdad? Tú amas a Pamela, ¿verdad? Y tú vas a cuidar a tu hija y tú la, si hay alguien que atenta contra ella, ¿verdad? Tú estás dispuesto hasta a matar a alguien, ¿sí o no? Y no vas a decir, uy, por amor, ¿verdad? Y lo mismo, un papá no le va a dar solo marshmallows a su hijo, aunque eso es lo que él pide. Le va a dar también brócoli, ¿verdad? Es un ejemplo muy trillado, pero es simple, pero sí, no es solo amor, hay que darle también otras cosas, ¿verdad? Ajá. Una mano del amor y otra del rigor, buena. Buena frase. Una cita, dice, la indiferencia es una forma de odio disfrazada. Si Dios dice, bueno, whatever, venganse, todos al cielo. Eso no es amor. Él, ¿verdad? Cuando estemos en el cielo, vamos a estar diciendo Dios fue justo. Entonces, quiero entrarle a la segunda objeción. La existencia de infierno contradice la actitud de perdonar que Jesús nos dice llevar. Jesús nos dice, perdonen a sus enemigos. Jesús nos dice, amen a sus enemigos. Y entonces, ¿por qué Dios no perdona y no ama? Esa es apologética que se hace con respuesta a esta temática. ¿Cómo Dios puede, un Dios perdonador, condenar a un infierno infinito? En el sermón del monte, Jesús dijera, dijo, amen a sus enemigos. Mateo 5, 44. Dios hace mucho bien a las personas que lo aborrecen. A principios de año, a principios de año, hablábamos de la gracia común. Dios hace mucho bien a las personas que lo odian. No se puede decir que Él no ama, ¿verdad? Pero la naturaleza en nosotros, que Dios puso en nosotros, nos genera un sentido de justicia. A todos nos ha pasado, si tú, alguien te choca en un automóvil o alguien te roba y entonces tú luchas y si el juez, imagínese un juez que simplemente perdona, dices, no es justo. Y entonces apelas y vas con otro juez. Y si no es justo y vas al salacuartazo, ¿verdad? Así es el estilo en Costa Rica, no es justo. Hay un sentido de justicia y en el sentido de la justicia que Dios puso en nosotros es, alguien es culpable, alguien pagó. La única excepción en la materia de eternidad es Jesús mismo. Él pagó por nosotros que confiamos y que intercambiamos nuestro pecado por su justicia. La existencia del infierno, aunque en un sentido parece contradecir, pero Dios tiene que ser justo. Y Dios es justo y Él nunca va a dejar de ser justo. Y para que sea justo tiene que haber un castigo. Olga. No es injusto porque tenemos una salida y tenemos una opción y nos está dando, es una decisión un montón de años para poder convencernos del amor de Dios. En ese sentido es muy buena observación, Jaron. Gracias. Gracias. Dios tiene un olfato de fe muy alto y cuando Él ve la fe aún más mínima en alguien, Él recompensa la fe, dice Hebreos 11, 6. Él recompensa a los que lo buscan. Entonces sí, y por eso también hemos leído últimamente pasajes que hablan de que Dios no viene, Jesús no viene porque está esperando a que más gente entre al reino y por eso está tardando. Hay una cita de un hombre llamado Miroslav Wolf que dice, si Dios no tuviera ira contra la injusticia y la decepción, no le pondría fin a la violencia. Si Dios no le pondría fin a la violencia, Dios no sería digno de nuestra adoración. Es una frase interesante. Si Dios no le pone fin a la violencia y sólo ama, Dios no sería digno de la adoración. Y después dice, la violencia sólo es legítima cuando viene de Dios. Miroslav Wolf estaba luchando, él contra el, cómo ven, si debemos de vencernos o no. Y él llegó a la conclusión de que la violencia es legítima cuando viene de Dios. Y Dios tiene todo el derecho de castigar, nosotros no. Es defensa personal y eso está bien. Dios autoriza, dice Romanos, al gobierno. A ejecutar justicia. Esa es una de las labores que tienen los gobiernos del mundo. Es ejecutar la justicia de Dios. Y en las leyes de Costa Rica, tú en la autodefensa no te van a condenar. Dios tampoco. En un sentido, es una manera de explicar eso. Inclusive los países que tienen pena capital, en un caso, Dios le delegó al gobierno la capacidad de ejecutar a los que se lo merecen. Y hay en la Biblia inclusive indicios de que Dios autoriza eso. No, no, porque Dios... Dios va a ponerle fin. A fin de cuentas, si leemos Apocalipsis, Dios va a ponerle fin a todo. Pero Dios lo va a ejecutar y Él va a votar a todos los que no lo adoran y llevamos en el infierno. Y a los que sí, vamos a estar en el cielo siempre. Hasta ese momento, correcto. El último que quiero mencionar, voy a saltarme esto. Objeción número tres. El infierno es un castigo injusto por ser eterno. Y este es uno también que yo también he pensado ahí, pero ¿por qué? Apenas son 70 años de pecado una persona, ¿verdad? 79 aquí en Costa Rica y después le toca una infinidad de castigo. No me suena lógico en un sentido. ¿Cuántos están de acuerdo? Ok. La Biblia misma dice que el castigo debe ser proporcional. Ojo por, diente por. Y ahí en la ley muchos, ¿verdad? Vaca por vaca y a veces, ¿verdad? Un kilo de arroz y hay que devolver 1.2 kilos porque, ¿verdad? Dios hace una, la justicia debe ser equivalente, ¿verdad? Y cuando hablábamos de saqueo hace unas semanas, él devolvió cuatro veces. Era la devolución máxima que él podía dar en la ley, ¿verdad? Pero, los crímenes no toman en cuenta la cantidad de tiempo que se dura ejecutándolos. ¿Cuánto tiempo dura una persona en jalar un gatillo? Se ejecuta rápido, pero si asesina al otro, va a mandarlo a la cárcel por años, ¿verdad? Entonces, no es la cantidad de tiempo que duro en ejecutar el crimen, sino en la gravedad del crimen y de la gravedad de a quién maté. Ahora, pregunto, ¿cuántos aquí han matado? ¿Cucarachas? ¿Ratones? ¿Perros? ¿Y por qué no están en la cárcel? Porque son, son los animales, son, la ley no lo pone, pero son de mucho menos importancia que los seres humanos, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que cuando pecamos, pecamos, ¿contra quién? David dijo en el Salmo 51, contra ti y contra ti solamente he pecado. Entonces, tú pecas en contra de un Dios infinito. El valor de Dios es infinito. Esa es una explicación de por qué el castigo es infinito. Está interesante esa explicación. Sí, lo que dice Sofía, el rechazar a Dios, que es el Creador, el eternamente bueno, el perfecto, eso no tiene perdón. Y esa es otra explicación de por qué es eterna, ¿verdad? Y otra también en la lógica, cuando un juez condena a alguien, le pregunta al que ejecutó el crimen o le pregunta cuál quiere que sea su condena. Un juez hace eso. ¿Por qué no? ¿A quién le pregunta? A la ley. Entonces, ¿quiénes somos nosotros de decir, de Dios, eso no es justo? Si nosotros somos los condenados. ¿Claro? Yo rechazo a Dios y en un sentido hay una decisión de rechazar a Dios para siempre. Sí, uno rechaza a Dios y ese rechazo va a ser eterno. Sí, uno rechazo a Dios y ese rechazo va a ser eterno. La explicación, los niños nos dicen, eso no es justo, ¿por qué a mi hermanita sí? Pero el papá sabe que está siendo justo. Y no, aunque el niño dice, eso no es justo, él entenderá eventualmente. Igual, si nosotros somos los castigados, Dios dice lo que es justo, no nosotros. Y no es en base a nuestra lógica. Un último argumento en ese sentido es, en Apocalipsis, cuando ya el mundo se está des... Dios se está jalándole la cadena al mundo, ¿verdad? Y está el mundo, al puro final ya está blum, ¿verdad? Ya se está yendo. Pero hay un momento donde hay unos ángeles enormes que están volando encima y están proclamando que ya casi se viene. Y dice que los hombres, saben que es Dios, saben que Dios existe y blasfeman al Dios del cielo. Tienen llagas en todo lado, están buscando y ellos siguen blasfemando. Y ahí el arrepentimiento todavía es posible, pero no quieren. Entonces no es un asunto de entender que Dios existe, no es un asunto de saber que es poderoso, porque en ese momento ya casi se va todo, ¿verdad? Y es su última oportunidad y aún así hay gente que blasfeman y no. Y así yo creo que esa gente va a estar en el infierno eternamente en ese estado. ¿Verdad? Ajá. O tal vez, uy, fue mi culpa y no acepté, ya entendieron del otro lado, pero ya la oportunidad se cerró. Entonces en las próximas semanas vamos a estar hablando del infierno a profundidad y después también vamos a hablar del cielo. Y el estudio del cielo es lindísimo, es nuestra esperanza. Y creo que dice Pablo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque vida está escondida ¿dónde? Con Cristo en Dios. Y hay parte de nuestro quehacer aquí donde Dios dice, bueno, no importa que me duele, no importa que estoy enfermo, no importa porque sé que voy a estar bien y nos va, tenemos que entender un poquito más de qué es el cielo. Entonces, en más allá de la vida vamos a buscar, entender eso un poco más en los meses que vienen. ¿Ok? Pongámonos de pie, saquemos el canasto de ofrendas, por favor, y vamos a orar y cerrar esta noche. Señor Jesús, gracias te damos porque tu palabra es verdad. Gracias te damos Señor porque tu palabra nos enseña a vivir. Y gracias porque tú eres un Dios justo. Tú no haces injusticia, Dios. Y yo te pido Dios que a través de esta serie podamos entender más de tu justicia y conocerte más en toda la plenitud de tu ser. Y te pido Señor Jesús que podamos ser afilados, que podamos tener esa urgencia en nuestros corazones por los que se están perdiendo. Y también esperanza en nuestros corazones, porque sabemos que nuestro sufrimiento actual es una leve tribulación momentánea comparado con el descanso, el reposo que vamos a tener en ti. Y te pido Señor que tú nos abras el entendimiento y que podamos entender más lo que está más allá de la vida. Gracias te damos. Yo te pido tu bendición sobre cada persona en este lugar. Pido Dios que tú, que podamos acercarnos a ti en este fin de semana Señor y el día de mañana sea un día de reposo y descanso contigo y nuestra familia. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.